El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, en esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. Que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Pues aquí tenemos este texto magnífico del segundo libro de los Reyes, en la cual está este hombre perverso, Senaquerib, que ha ido destruyendo pueblo tras pueblo, y dice tú no te vas a librar, hablando de Israel y al rey Ezequías. El cual ante la noticia terrible y ante la imposibilidad de hacer frente a este ejército, se presenta con la humildad ante Dios, con esta preciosa oración. Despliega la carta ante el Señor y manifiesta la situación. Es todo un reconocimiento a la grandeza de Dios. Tú hiciste el cielo, inclina tu oído Señor y escucha. Y pide esto, la salvación. Y ante esto ven a una respuesta. Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías, de parte de Dios, la respuesta. Pues que nada pasará. Y que ni una flecha, ni un arco, ni entrarán, sino que se volverá a su tierra. Por tanto, confía y espera. Que es la actitud que se nos invita a ponernos en manos de Dios, frente a las posibles asechanzas y persecuciones que Dios pueda permitir en nuestra vida. Ponernos siempre en la humildad y esperar. En aquel que todo lo puede. El Señor hirió el campamento asirio a 185.000 hombres. Por la mañana, al despertarlos, encontraron ya cadáveres. Por tanto, en un instante, en un pestañar de ojos, ahí se cambia toda la historia. Sin ninguna intervención de mano humana. Dios ha preservado su ciudad, la ciudad de David. Ha preservado la tierra santa. Ha preservado este rey humilde, que ante Dios confía su vida, la vida de su pueblo, y su pueblo como tal. Y este rey tan prepotente, no le queda más que marcharse. Media vuelta y se acabó. Ojalá podamos tener experiencia de esto en nuestras vidas, en situaciones que podamos tener. La palabra del Evangelio es no dar lo santo a los perros, ni en las perlas a los cerdos. Aquí no se está en actitudes de desprecio a nadie. Sino hay que tener un mínimo de discernimiento, de ver en el otro, un corazón mínimamente abierto a la capacidad de la verdad. Por tanto, por esto aquel encuentro tan precioso entre Santa Isabel y la Virgen María. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Y por parte de María el Magnificat. Mujeres tocadas. Y por tanto hay un lenguaje en el espíritu de quien tiene experiencia de Dios, pero ante quien no tiene ninguna. Pues hay que esperar maduración en esta persona para que en un ulterior momento, Dios que tiene compasión y misericordia, pueda ir ablandando la dureza o la petulancia del interlocutor y por ello a según quien no se le puede dar. Sí la caridad. Porque la caridad la tenemos que tener con todos. Amad a vuestros enemigos. Pero el día, el anuncio de una noticia, tiene que haber un mínimo de receptividad, de humildad, de necesidad de recibir. Junto con también, tratad al prójimo como quieres que te traten, la ley y los profetas. Y que el Señor nos ayude a entrar por el camino y por la puerta estrecha, que supone la humildad. Es quien haya estado en Belén, verá que aquella gran basílica tiene una puerta pequeñita. Antes había una puerta inmensa que se puede entrar a caballo. Y se fue paulatinamente cerrando el tamaño de aquella puerta. Pues por aquella puerta, que es una puerta estrecha, que pide de nosotros el inclinarnos. Porque el petulante no puede. Y entonces no puede entrar. Que el Señor nos ayude a esto. Y sería tan significativo que hubiera en lugares donde se hiciera físicamente una puerta estrecha. Por donde como un signo, de tanto en tanto, pudiéramos hacer este signo, incluso externo, visible, de pasar por una puerta estrecha. Pidiendo, Señor, dame este espíritu, dame la humildad. Como San Luis Gonzaga, que hoy celebramos, este santo humilde, este patrono de la juventud cristiana, que dio su vida en atención a los apestados. De la nobleza lo deja todo para la consagración y la compañía de Jesús. Y en su realidad, como consagrado, no vicio aún, él se pone a servir, a ayudar. No mira ni calcula, porque el amor no tiene cálculo. Sino que dará la vida para recobrarla en plenitud en el Señor. Que él interceda por nosotros y por toda nuestra juventud.